Música Vamos a mencionar rapidito nuestros materiales, vamos a ocupar un huevo de unicel, papel, lija de un número intermedio, pintura base de agua, esta es nacarada, pincel suave, ancho, plano, papel periódico, un palito de madera, pegamento blanco y el material que vamos a utilizar para decorar nuestro huevo, en este caso yo escogí florecitas de pasta francesa, pero puede ser cualquier otro material que tú quieras, y diamantina, base, puede ser de cualquier color, si la puedes conseguir del tono en que vas a pintar tu huevo, perfecto, porque aquí la diamantina nos va a servir como una base de trabajo, como un texturizador de nuestro huevo, y pues las pinzas básicas que son tipo alicatas, planas, pistola de silicón, que más, ah y silicón frío, si es necesario también lo vamos a ocupar, y vamos a empezar, ah y lija también, un pedacito de lija, no sé si ya lo mencioné, bueno, si ves que tienen detallitos tu huevo, pues con la lija, se los vamos a ir quitando, en este caso que es esto, que se le marca la unión, entonces lo vamos a borrar con la lija, ve como se le borra, y vamos a lijar todo nuestro huevo, ya que hayamos borrado la línea o las imperfecciones, le vamos a dar una lijadita a todo el huevo, esta lijadita va a ser súper mega superficial, nada más es para preparar el huevo, para que se le pueda pegar nuestro pegamento, y bueno, supongamos que ya lo hicimos, entonces vas a recortar pedacitos de papel periódico, que vas a poner con el pegamento blanco, unas dos o tres capas, esto porque lo hago, es para darle más dureza a nuestra manualidad, pero si no quieres hacer este paso, te lo puedes brincar, y nos vamos al texturizado en forma directa, yo puse mi palito de madera en el huevo, para que yo así lo pueda manejar más fácil, si tú te acomodas y puedes trabajar, sin el palito, pues está bien, pero como yo no me acomodo, yo así lo hice, entonces vamos a poner nuestro pegamento blanco, y vamos a trabajar rápido, poniéndolo en todo el huevo, obviamente yo aquí adelante, el paso del papel periódico, hay muchos tutoriales donde te explican cómo ponerlo, pero es sencillo, simplemente empiezas a poner pegamento, y empiezas a poner el papel, o en este caso el periódico, dejas orear un poquito, para que le pongas la siguiente capa, y así tú decides cuántas capas de papel periódico le quieres poner, yo te recomiendo que le pongas pedacitos chiquitos, para poner el papel periódico bien compacto, después de que le pusimos el papel periódico y que ya se secó, vuelves a utilizar la lija, y le pasas donde tú veas imperfecciones para alisar todo nuestro papel periódico, que ya le pusimos a nuestro huevo, ok, entonces ya teniendo esto aquí, lo voy a poner aquí tantito, puedes poner tu diamantina en un salero, como tú te acomodes, tienes que poner el pegamento de manera uniforme, para que no se vayan a ver imperfecciones, al momento de poner la diamantina, y se le empiezas a poner, bien tupidita la diamantina, que no quede en espacios vacíos, vamos a dejar secar, para darle otro baño de pegamento, y otra vez diamantina, para que el texturizado sea más firme y más profundo, pero si tú no lo quieres hacer, puedes dejarle nada más una capa de diamantina, y vamos al siguiente paso, un dato que te quiero compartir, es que, cuando pongas la primera capa de pegamento, y diamantina, deje secar muy bien, porque si no lo haces, al momento de poner la siguiente capa de pegamento, se te puede barrer la diamantina que pusiste, y pues va a quedar feo, se va a ver la, la parte de abajo de nuestro huevo, y va a ser muy complicado, restaurar esa parte, y casi casi te puedo asegurar, que te va a tocar empezar de cero, hacer esta manualidad otra vez, ok, entonces el pegamento, y ahora la diamantina, ahora vamos a pasar, al paso de pintarlo, tiene que estar muy bien seco, para que la pintura no vaya a desprender, la diamantina, si todavía está fresco el pegamento, entonces, vamos a empezar a pintar, y ya está fresco el pegamento, 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 No sé si la cámara alcance a ver, pero a pesar de que se le tapó la diamantina con la pintura Tiene un reflejo muy bonito, no es un brillante muy exagerado Obvio la pintura metálica le ayudó Como es una pintura base de agua o acrílica, pues es un poco traslúcida Pero si te gustan los colores mates, pues lo puedes hacer también Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a decorar nuestro huevo Si no te acomodas así con la mano, puedes ponerlo en un bote Lo introduces en un bote en una botella para mantener el equilibrio y que puedas trabajar Voy a poner un poquito de silicón caliente O también puedes trabajar con silicón frío extra fuerte Como tú te acomodes Y vamos a poner una florecita aquí El decorado simplemente es un ejemplo que yo te estoy poniendo Pero ahora sí tú lo puedes elegir Puedes ponerle encaje, puedes ponerle cristal Tiras de strass Vamos a colocar florecitas Tienes que cuidar de que no se vaya a ver el silicón Si por alguna razón te equivocas No te preocupes, no vayas a jalar la florecita o lo que hayas pegado Puedes utilizar una secadora de cabello Y con aire caliente lo aplicas Y despegas todo con cuidado Para corregir lo que tú quieras de tu huevo No te preocupes, no vayas a jalar la florecita o lo que hayas pegado Voy a adornar yo la parte de abajo Y como lo voy a hacer Para que me salga bien alineado Las marcas que voy a poner O la marca que voy a poner Para que pongan los siguientes pétalos Perdón, hojas O florecitas Me voy a apoyar con este Aro Bueno, es un flora tape Entonces lo voy a ubicar Que quede bien centrado Y voy a marcar unos puntitos alrededor Para que me sirva Como guía Para seguir adornando Nuestro huevo Para que me sirva Ya adornamos la parte de abajo Y con una brochita O un cepillo de bebé O incluso hasta un cepillo de dientes dental Con cerdas suaves Le pasas Porque hay veces Que se le atoran los hilitos Del silicón Que se alcanza a enfriar Y se los quitamos muy bien Incluso hasta puedes utilizar Un alfiler o algo Para despegarlos Ahí está Ok Listo Aquí está Ya por último Vas a quitar el palito Si es que decides Trabajarlo así Vas a poner pegamento Diamantina O incluso Nada más La pura pintura Y listo Este huevo Lo puedes regalar En algún evento En este caso A mí me lo pidieron Para un bautizo Ya saben que a mí Los videos que hago Me gustan hacerlos Para hacer Obsequios O recuerdos Para ceremonias Que se puedan conservar Yo sé que no uso mucho Lo que es la línea comercial Basándonos en personajes Cuando son eventos para niños Entonces yo les invito A que mejor hagan Recuerdos Que la gente pueda conservar Para que tu huevo Se pueda quedar Así Puedes bajar La decoración Un poquito más Y eso te puede ayudar A que el huevo Se quede más estable Si no Hay Unas bases de madera Que ya venden En algunas tiendas Especializadas Para Manualidades Los puedes comprar Para que se pueda parar El huevo Que vas a obsequiar Puede haber también Herrería O incluso En las mercerías Hay aros Aros de plástico Que se usan Para otras manualidades Esos Lo puedes también Ya sea pintar O forrar Con un listón De seda Muy bonito Y se lo pegas En la parte de abajo Para que se pueda quedar Bien sostenido Nuestro huevo Si no Quieres Entretenerte En La elaboración De este huevo Sobre todo En poner Las florecitas Puedes cambiar La decoración Puedes comprar Bisutería Con cristales Y eso es rápido De poner O incluso Puedes dejar El huevo Liso Un listón De seda Muy bonito Aquí con un moño Y un broche En cristales Eso está perfecto ¿Por qué Se obsequia huevos En algunos eventos? Bueno Porque esto Representa la abundancia La bondad Que se le quiere dar A nuestros invitados El aprecio Y esto Bueno Es una cosa Simbólica Que nos puede ayudar Bastante bien Espero que te haya gustado Este video Y nos vemos En el próximo Chau